¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal mis queridos Scutamars? Continuamos con un poco más de Solo Leveling Vemos entonces un acontecimiento muy especial que está teniendo lugar dentro de este interesante volumen número 4 ¿Verdad? La aparición del padre de nuestro protagonista el combate que tendrá con este rango S llamado Juan y por supuesto el extraño comportamiento de las demás entidades poderosas que están dentro de la tierra, especialmente ese portal que hacía mucho tiempo se perdió se salió de control y que sin duda alguna ahora está teniendo un comportamiento extraño pues todo esto se está colocando en verdad bastante interesante ¿Qué será lo que sucederá? Bueno, es algo que descubriremos a medida que avancemos en este interesante volumen número 4. Por otro lado nuestro protagonista está dominando lo que viene siendo la mazmorra de el castillo del señor demonio. ¿Por qué ha sido tan sencillo para él dominarla? ¿Por qué no se encuentra dentro de una entidad más poderosa que Cerverus? Bueno, esos misterios y más serán revelados a continuación B4 C4 Inicio Fácil Parte 1 Has derrotado a un demonio de bajo nivel Has ganado 100 puntos de experiencia Has ganado un alma demoníaca Has derrotado a un demonio de bajo nivel Has ganado 100 puntos de experiencia Has ganado un alma demoníaca Hinguo había estado cazando a los demonios de bajo nivel durante dos horas por lo que comprobó el recuento de almas actual Almas demoníacas recolectadas 309 de 10.000 Hinguo Ya había completado el 3% de la misión Además, al ritmo actual subiría de nivel con otras dos horas de caza Había tenido que gastar más de dos días en limpiar nueve mazmorras de rango C para pasar del nivel 60 al 61 Comparado con eso, en esta mazmorra sería capaz de subir de nivel después de solo cuatro horas de caza Esto es una locura Una sonrisa apareció en la cara de Hinguo Se lo estaba pasando tan bien que no sabía cuánto tiempo había estado cazando Desde ese día, creo que es la primera vez que me lo paso tan bien Estaba recordando su primera mazmorra instantánea con nostalgia Hinguo estuvo Alternando entre el primer y el segundo piso del metro sin parar hasta que no pudo subir más de nivel Kiek Cada vez que la daga de Hinguo se movía, un demonio de bajo nivel caía al suelo Kiyak Kiek 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 Hasta había ocasiones en las que podía matar a varios con un único golpe En nada de tiempo había logrado acabar con más de 20 demonios de bajo nivel Esto es increíble Los puntos de experiencia y la cantidad de almas aumentaban a medida que iba acabando con los demonios Además, dejaban caer objetos Una sonrisa floreció en la cara del cazador mientras los recogía Parece que los cuernos caen siempre Cuerno de demonio de bajo nivel Rareza Ninguna Tipo Basura Un cuerno de la cabeza de un demonio de bajo nivel Como es un valioso componente mágico, el cuerno de un demonio se vende por una cantidad considerable Cada objeto basura conocido con el nombre de cuerno de demonio se podía vender en la tienda por 200 mil monedas de oro Teniendo en cuenta que un diente de Cerberus se podía vender por 150,000 Los monstruos del castillo demoníaco son generosos Desde que comprobó su valor en la tienda, los objetos de tipo basura ya no eran chatarra para Hinguo Ahora suponían valiosas monedas de oro que se convertirían en carne de su sangre Realmente no puedo desperdiciar nada Hinguo vendía lo que no necesitaba con una sonrisa a la tienda y almacenaba lo que podía necesitar Pero, mientras se movía por esa cantidad de cadáveres, descubrió algo nuevo ¿Qué es esto? Acababa de encontrar un objeto que no había visto antes Permiso de entrada ¿Rareza? ¿Tipo? Este permiso te permite entrar en el segundo piso de la mazmorra Solo se puede Usar en el círculo mágico del primer piso Era un documento enrollado como un pergamino ¿Permiso de entrada? Desplegando el rollo, Hinguo encontró un montón de letras y formas que no podía interpretar La única información que podía encontrar se encontraba en el cuadro con la información el objeto Un objeto que me permite ir del primer al segundo piso Nunca pensó que esto pudiera ser posible Hinguo miró alrededor del área Si bien esto era el interior del castillo demoníaco, en cierto modo, su base era la Torre Daesun Si el castillo se encontraba dividido en pisos como la torre, entonces este sería el primer piso Nunca pensé que una mazmorra de tipo campo pudiera tener varios pisos ¿Significaba esto que este lugar tenía 100 pisos como la Torre Daesun? ¿Será cierto que esto tiene 100 pisos? Pensó mientras sacaba la lengua, imaginándose la escala de esta mazmorra Solo había una forma de averiguarlo Tenía que encontrar ese círculo mágico El único lugar donde podría estar el círculo mágico para ir al segundo piso es Hinguo miró hacia la columna de luz que se perdía en el cielo ¡Ahí! Bueno, había sido su objetivo desde el primer momento Pero se había distraído cazando demonios de bajo nivel y terminó yendo en la dirección opuesta Supongo que ahora tendré que ir hacia ahí De todos modos, había cazado a todos los demonios de bajo nivel en el área ¡Apareced! Pensó mientras sonreía Los soldados de las sombras que tenía almacenados no necesitaban ningún comando especial para ser convocados Todo lo que tenía que hacer era tener la intención de que aparecieran ¡Zo-o-o-o! La bestia de las sombras que apareció fue el líder de los osos de hielo ¡G-R-R-R-R! El oso gigante se alzó sobre sus patas traseras, elevándose como si fuera una casa Sin embargo, frente a Hinguo, no era diferente a un cachorrito entrenado ¡Abajo! Y ya a obediente, la bestia bajó su cuerpo y Hinguo se subió a su espalda ¡Vamos allá! Hinguo pateó a los lados de la bestia y se lanzaron hacia la columna de luz con una velocidad aterradora ¡Rum! 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 Gracias a los grandes pasos que era capaz de dar con su cuerpo gigante y sumado a su extraordinaria velocidad El objetivo se acercó a rápidamente Bueno, se cruzaban con algún obstáculo de vez en cuando ¡Kidik! ¡Kik! ¡Kik! ¡R-O-A-A-A! Pero la bestia golpeaba con sus garras como un rayo y los obstáculos desaparecían en un instante ¡Oh! Hinguo asintió con satisfacción Me subí para darle patadas y echarme unas risas, pero esto es mejor de lo que pensaba ¡Desde ahora, tu nombre es Tanke! Dijo Hinguo tras decidir que debía darle un nombre ya que lo iba a usar como montura en el futuro ¡Oh! ¡Oh! La bestia de las sombras, no, Tanke, levantó la cabeza y aulló Hinguo no estaba seguro de si le gustaba o no el nombre pero, disminuyendo su velocidad, Tanke se detuvo ante el pilar de la luz ¡Buen chico! Hinguo desmontó, acarició a la bestia de las sombras y luego la devolvió al almacén y se dio la vuelta ¡Din! ¡Has descubierto el círculo mágico! Permite moverse entre los pisos de la mazmorra Un sello mágico en forma de círculo estaba dibujado en el suelo La luz del círculo mágico llegaba al cielo Y Hinguo dio un paso hacia la luz No pasó nada Confundido, Hinguo dio unos pasos más y llegó al centro del círculo ¿Cuántos pisos hay? Pero no hubo respuesta Para ver la cima, solo tengo que subir a la torre, pensó por un momento Casi había subido de nivel, por lo que no sabía si debería seguir matando demonios en este piso o cambiar al segundo nivel Comparado con las otras mazmorras instantáneas, los monstruos no reaparecen aquí No tiene sentido quedarse en un solo lugar Además, la misión le había dicho que habría demonios con más de un alma en los pisos superiores Con respecto a los puntos de experiencia y a las almas, Hinguo decidió que sería mejor subir a los pisos más altos Bien Había decidido subir Segundo piso Dijo hablándole al vacío Se necesita un permiso para acceder Siguiendo las instrucciones que había en la pantalla, Hinguo sacó el pergamino del inventario En el momento en que dejó de estar en el inventario, el pergamino desapareció con un destello de luz El segundo piso del castillo demoníaco ha sido abierto Subiendo al segundo piso El círculo mágico comenzó a brillar intensamente Al mismo tiempo, Hinguo entendió lo que estaba sucediendo O Así que es esto es Era un ascensor En el momento en que entendió el propósito de la columna de luz, Hinguo fue enviado al segundo piso con un destello cegador Ok, vemos entonces como nuestro protagonista sigue avanzando en lo que viene siendo esta mazmorra instantánea, esta mazmorra especial Más sin embargo, ¿qué será lo que sucederá? Sin duda alguna, nuevos enemigos más poderosos que los anteriores irán apareciendo ¿Será que nuestro protagonista logrará llegar al piso número 100? Las entidades dentro de ese piso, en teoría, deberían ser extremadamente poderosas ¿Y cuánto tiempo le tomará? Bueno, es algo que sabremos a medida que avancemos Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist Que es que me lo hagamos con la continuación Y si han disfrutado del resumen Y quieren ayudar al canal con su like y comentario Pueden hacerlo Así que no dejen de clicar en ese botoncito que está allí Que nos ayuda increíblemente a seguir creciendo Y sin nada más que decir, hasta luego Gutenberg